No disfruta su atracción, cuando yo me muestro cerca Bueno, llega el Ciudad Emergente, un festival que se viene desarrollando hace unos años ya en Buenos Aires pero esta vez se lo va a vivir aquí en Córdoba Sí, es la primera vez que se hace acá en Córdoba y nada, tenemos muchas expectativas está saliendo un todo increíble, hay dos escenarios, arriba, abajo el subsuelo hay una muestra de arte para recorrer, hay un espacio de revistas, arte interactivo el espacio escuchá, acústicos, la verdad que está todo perfectamente armado para que vengan a disfrutar y tenemos artistas de Buenos Aires y artistas de Córdoba ¿Cómo es que se da que llega este festival aquí a Córdoba por primera vez? Siempre, bueno, estuvo la idea de poder hacer este festival que reúne todo y que muestre artistas emergentes pero bueno, por ahí se hace un poco difícil y bueno, se dio el contacto con Ciudad de Buenos Aires fuimos a hacerle la propuesta para hacerlo acá en este lugar y les gustó la posibilidad y acá estamos